Desde un tétrico hospital, donde se hallaba internado, casi agónico y rodeado de un silencio sepulcral, con su ternura habitual, la que siempre demostró, quizá con esfuerzo no, desde su lecho sombrío, un enfermo amigo mío esta carta me escribió, querido amigo quisiera, que al recibir la presente, te halles bien y que la suerte te acompañe por doquiera, por mi parte y mal pudiera decirle que estoy mejor, si al contrario en mi dolor, posterado en mi lecho abierito, yo soy un pobre esqueleto que a mí mismo me da horror. La carta es para decirte, que si podés algún día, vení a ser mi compañía, vos que tanto me quisiste, estoy tan solo y tan triste, que lloro sin contenerme, ya nadie suele quererme, todos se muestran impíos, de tantos amigos míos, ninguno ha venido a verme, hoy yo te doy la razón, pues veo en mi soledad, que esta llamada amistad, es tan solo una ilusión, cuando uno está en condición, tiene amigos a granel, pero si el destino cruel, hacia un abismo nos tira, vemos que todo es mentira, y que no hay amigos fiel. Bueno, aquí ya me despido, al poner punto final, recibí un abrazo leal, del que siempre te ha querido, a tu mamá, que no olvido, también mis recuerdos darle, mucha devoción mostrarle, y de caricias colmarla, vos que la tenés cuidarla, si supieras cuánto vale, llegó el domingo y ansioso, por aquel amigo leal, penetré en el hospital, angustiado y pesaroso, me dirigí silencioso, al lugar donde sabía, que su lecho encontraría, mas hay, ni bien lo encontraré, asombrado me quedé, al ver la cama vacía.